El festival de asados más grande de Nicaragua, Barbecue Challenge, se realizará este 18 de junio en el tercer nivel de Metro Centro, a partir de las 12 de la tarde, que será presentado por Cerveza Victoria Clásica. La segunda edición del Barbecue Challenge, nosotros como marca es el segundo año que apoyamos este evento y estamos súper contentos una vez más de ser partícipes. Desde hace años la marca ha venido impulsando y apoyando a la comunidad parrillera de Nicaragua, que cada día va creciendo más. Y somos creyentes también del intercambio de conocimientos, ¿verdad? Entonces por eso es que es importante que en este evento nos van a acompañar maestros parrilleros de México y de Guatemala y van a compartir con nosotros sus conocimientos, intercambiar conocimientos también con toda la comunidad parrillera que se va a encontrar mañana aquí participando. Va a ser un evento que aparte de parrillas, concursos, conocimientos, también vamos a tener mucha diversión. El Barbecue Challenge Nicaragua es el evento dirigido a los amantes del asado y la parrilla que andan en busca de nuevas experiencias culinarias. Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros y Enrique Beliza Ruiz, de la Sociedad de Asados de Guatemala, compartirán técnicas y experiencias de asados en las Master Class que serán impartidas el día del evento. El Barbecue Challenge se realizará el sábado 18 de junio del 2022 en el tercer nivel del parqueo del Centro Comercial Metro Centro, en un ambiente completamente techado y con áreas de mesas, sillas, atención de meseros y la presentación de los talentos nacionales, alfa rockers, chicas latinas, DJ Manny, comediantes de stand-up comedy Nicaragua y la calle. A partir de las 12 de la tarde se abrirán las puertas del evento con el concurso de parrilleros en las categorías Profesional y Junior. El ticket del ingreso al evento tiene un costo de 10 dólares que incluyen el cargo por el servicio. Los boletos ya están disponibles en las sucursales de Creep Lovers y por medio de pedidos ya. A través de tus tarjetas MasterCard de Banpro puedes obtener un 20% de descuento en la compra de tu boleto y 10% de descuento en servicios de asados y bebidas durante el evento. Les invitamos a que sean partícipes de este gran evento el día de mañana sábado y que utilicen sus tarjetas de crédito y débito MasterCard, con ellas contarán con un porcentaje de descuento del 20%. Los invitamos a que vengan mañana y que disfruten junto con todos estos parrilleros que son expertos en el tema, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y los esperamos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.